No quiero oír tu explicación, no servirá de nada Hoy la confianza se perdió, me heriste por la espalda Hoy te has reído del amor, que un día nos juramos Toma tus cosas, lárgate, no ves que me haces daño, tan extraño Fue tu amor, raro sol, vio calor, sin luz Quiero sentir que te he olvidado, quiero borrarte de mis labios Por más que lo intente y trate de odiarte, no puedo olvidarme de ti Quiero sentir que te he olvidado, quiero borrarte de mis labios Por más que lo intente y no te conteste, no puedo olvidarme de ti y de mí No quiero oír tu explicación, no servirá de nada Cierra los ojos y piensa en el día en que nos conocimos y el mundo giraba Quiero sentir que te he olvidado, quiero borrarte de mis labios Por más que lo intente y trate de odiarte, no puedo olvidarme de ti Quiero sentir que te he olvidado, quiero borrarte de mis labios Por más que lo intente y no te conteste, no puedo olvidarme de ti Y es mi corazón quien pierde mi rencor Ese es el precio que tiene el amor Quiero sentir que te he olvidado, quiero borrarte de mis labios Quiero sentir que te he olvidado, quiero borrarte de mis labios Por más que lo intente y no te conteste, no puedo olvidarme de ti Quiero sentir que te he olvidado, quiero borrarte de mis labios Por más que lo intente y no te conteste, no puedo olvidarme de ti Por más que lo intente y no te conteste, no puedo olvidarme de ti Por más que lo intente, no puedo olvidarme de ti Por más que lo intente y no te conteste, no puedo olvidarme de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!